y cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vean este increíble juguetito que tenemos aquí que ya está otro nivel vamos a ver la cara con nuestro pana bienvenido mi bro muchas gracias por la apertura comentan algo acerca de tu gran juguete bueno bro este juguete es de bpr yo soy pipe y es un suzuki alto prácticamente este carro tiene un swap a 16 y con una sorpresita que es chévere vamos a verlo entonces gente más a detalle este increíble auto que no más le ha ido haciendo nuestro pana y que ha conllevado para tenerlo ahora sí a este nivel así que ya saben no olviden suscribirse y compartir para seguir bien este tipo de contenido increíbles ya tenemos aquí como nuestro pana le dice la loncherita no vean qué auto es bien pequeñito el auto pero eso nos indica que todos los autos se pueden modificar y llevar a niveles súper extremos como a este no este es un gran ejemplo en su parte de atrás tenemos los faros que están ahumados la suspensión nos recomiendo nos comenta nuestro pana que está recortada por el momento pero que ya se encuentra en camino a una nueva suspensión para poderlo hacer que se pegue más al piso y tener una mejor calidad lo que es en tiempos en el cuarto de milla sus rines fórmula rin 13 con llantas perfil bajo que está súper chévere y le da un despegue al auto muy bien aproximadamente igual tendrá sus llantas de drag obviamente para lo que está hecho este auto su capó que vamos a ver lo que esconde debajo de ese gran capó no es algo espectacular muy pocos vistos casi es el único que yo he visto y escuchado que es un chevro ledalto turbo vamos a verlo más a detalle pues gente el interior y por fuera este es el frente del chevro ledalto y cuenta con sus faros principales y su intercooler que sale por la parte frontal por su guarda choque en la parte de atrás se encuentra también su radiador para poder enfriar el motor y evitar sobrecalentamiento sobrecalentamiento de ese tipo de cosas cuenta con sus seguros aquí o cualquier cosa ya que estos autos están pensados para llevarlos de ese tipo de nivel entonces se adaptan estos tipos de seguros para que el capó no se levante yendo a altas velocidades que les parece gente ya estamos en el interior del chevro ledalto vean nada más incluso se encuentra en un muy buen estado estético por dentro se conserva aún muy bien lo que es sus materiales principales del tablero tenemos sus rejillas de ventilación su calefacción un poco de infotretenimiento para también ir con un poco más de estilo con el auto no presente su volante es parco deportivo aquí ya acoplado este auto incluso cuenta con un display que es de la computadora reprogramable ya vamos a verlo cómo se enciende por gente sus pedales también deportivos supongo deportivos su freno de mano normal sus dos asientos nuestros manos comenta que cuando él corre en cuarto de milla con algún tipo de circuito lo retira todo totalmente quita asientos quita incluso a veces la cajuela no para eso también para poder alivinar más de lo que ya es de bien estos autos lo alivian aún mucho más así que vamos a encenderlo y escuchar cómo ruge este gran auto no 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 a levantar el capot de este gran juguete, aquí está pues gente, nuestro pana nos va a comentar más a detalle, que nomás ha conllevado para tenerlo así, que nomás lo has hecho obviamente después de su turbo como fue el proceso, claro como te comentaba nosotros cotizamos en algunos talleres la reparación después de romper el primer motor el original K10 que tenía este bueno, el compañerismo en el club es bastante bueno y decidimos con Jorge Ríos Edison, Pukuhi en la electrónica pues decidimos hacer esta locura dijimos un rato tomando un par de cervezas, dijimos hagámoslo y decidimos poner un GA16 turbo, el motor está completamente estándar, pero ya la electrónica es trabajada por HPF que la computadora es una MS2 Ultimate el turbo actualmente está cargando apenas a 5 libras es decidimos en la primera carrera cuidar un poco el motor y ver cómo nos va ¿tú qué sientes en tanto al cambio? porque ¿qué tiempo le tienes al auto desde que fue de estándar? pucha, este carro fue mi primer carro desde los 15 años lo tengo conmigo tiene un valor muy sentimental gracias de nuevo claro, prácticamente el año de este carro es 2002 entonces mi papá me lo cedió y empezamos empezamos así con cosas muy básicas la verdad pero a veces las ganas el espíritu que se le mete para lograr cosas grandes bueno, ahora está reflejado claro que nos ha costado mucho tiempo muchos años mucho esfuerzo y ahora refleja el pero lo hemos reflejado ahora es un carro que no pensaría yo venderlo por nada como le digo más que un valor monetario tiene un valor sentimental bastante fuerte conmigo, con mi familia y con todo lo que hemos vivido con él qué chévere en tanto al motor vemos que también cuenta con su válvula de alivio cómo fue la adaptación para el turbo porque sabemos que el habitáculo del Vanos motor no es tan amplio para poder adaptar varias cosas de ahí bueno, eso teníamos la idea del intercooler incluso de poner en la parte de acá que teníamos un poco más de espacio nos dijeron ¿sabes qué? montémosle al frente claro que todavía falta en el faldón vamos a hacer una modificación que también nuestro amigo Robin nos va a ayudar en eso entonces decidimos, ¿no? montémosle por acá portamos un poco por el lado de la base del motor y mandamos el intercooler el intercooler y el turbo allá entonces nos calzó perfecto créeme que cada cada cosa que le hacíamos nos iba cuadrando perfecto nos iba cuadrando perfecto y se dio la bobina igual cambiamos pusimos bobinas de corsa como son las que están acá le cambiamos de motor y como te digo este carro tiene un poco de todo un desempeño debe tener bastante bastante se refleja bastante ya que el peso relación peso-potencia del auto me estabas comentando que aproximadamente tiene más de 200 caballos de fuerza en una carrocería así pequeñita entonces debe desempeñar de una manera asombrosa así que llegó la hora de irlo a probar pues gente ya saben quédense hasta el final del vídeo no olviden suscribirse y compartir porque vamos a seguir viendo muchos más autos increíbles que tenemos aquí en el país y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.